Orfinger He's the man The man with the mind is touch Estamos un martes más 23 de junio Y vamos a ver Cómo está el panorama Como siempre Este es un vídeo formativo No es un asesoramiento financiero Con lo cual, ¿qué es lo que pretendo con ello? Entonces, en los mercados Ver cómo formular Hipótesis o ideas de inversión Que puedan ayudaros A entender Los mercados, valga la redundancia Que si tenéis un sistema Lo complementéis, que si no tenéis ni idea Bueno, empecéis a ver Qué cosas hay que buscar Y como siempre, la formación Es fundamental Puntos a tratar Bueno, yo creo que durante mucho Tiempo todavía nos queda el tema del Coronavirus Sigue igual Calendario económico Pues nada Hoy, ¿qué tenemos? Pues a las 9 y media empezamos con Hoy es una semana de industriales Con lo cual tenemos aquí Una noticia muy importante Tanto en Alemania como Reino Unido También en Europa En Francia Luego ya tenemos a las 4 Desde Estados Unidos Y hoy, como veis No hay No hay mucho más Sencillo, ¿verdad? Me gustaría hablar De esta noticia Un poquito Que ahora lo vamos a ver en el gráfico Sobre White Card Y como se ha destapado Que tiene un agujero De 1.900 millones Este era su Su CEO Dimitió Cosa que aquí muchas veces Vemos que en España La gente no dimite Cuando hace las cosas mal Pero la cuestión es ¿Cómo puede ser que A los auditores Se les pase Y luego A los reguladores Perdón También darse cuenta De esas cosas, ¿no? Aquí en España Tuvimos el caso de Gowes Que Oceo está en la cárcel, etcétera Pero Es increíble, ¿no? Ver como hoy en día Suceden estas cuestiones Y nadie Muchas veces Hace nada, ¿no? Entonces Vamos Cuanto a los gráficos Vamos a coger Fijaros Es decir Ya la empresa Desde el año 2018 De tocar casi los 200 euros Pues fijaros Y ya Esta caída Pues la última Ya sabes De dónde viene De esta noticia Que os acabo de enseñar Con lo cual No solo pasa en España Pasó con Enron En Estados Unidos Y ahora pasa En Alemania Son muchos millones ¿Dónde se va este dinero? Consejo Iros a fondos de inversión Y ETF Es decir De toda una cartera De inversión Que podéis tener Para largo plazo Una parte Hay que llevarla A cosas genéricas No a cosas particulares Es decir Es mejor Cogeros un sector En general Con un ETF O con un fondo de inversión Que no con una O varias empresas ¿Por qué? Porque te puede salir Alguna vez mal Entonces Una parte conservadora De la inversión Puede ser un fondo de inversión O un ETF ¿Vale? Dicho loco Vamos a empezar Por el Nasdaq Si os fijáis Y sobre todo Para los que me seguís Aquí hablábamos El fin de semana ¿No? De que Oye Para el swing Cuidado A ver como Venía el lunes Aquí el mercado No vaya a ser Que nos hiciera Otra vela Roja Y quizás Nos estuviera dando Patrón de cambio De tendencia Y nos hiciera un doble techo Pero El otro consejo Que venía era Hay que esperar Bueno pues vimos Estas del domingo Y pum Ayer volvió a subir Otra vez Máximo histórico Pum No mucho mucho más Pero un poquito más Al cista Es un máximo histórico Que estaba aquí Que estaba Con lo cual Si nos vamos al SP Decíamos Cuidado que aquí nos ha dado Cuidado que aquí nos ha dado Pero vamos a esperar Vamos a esperar A ver que ocurre Entre el domingo El lunes Y quizás hoy martes Pues fijaros Hoy A lo largo de la noche Se estaba yendo para abajo Pero veis Ha subido Va otra vez para arriba ¿Qué puede ocurrir A lo largo del día? Que a no ser que haya Una noticia así Muy mala O que salga Trump Diciendo algo O la guerra con China No sé Algún tema en particular Esto en principio Tiene pinta De que se va De que se va para arriba Con lo cual Este análisis De doble techo De momento A no ser que venga A esta zona Complicada En el DAX Pasaba exactamente lo mismo Con lo cual Vamos a quitar esta idea Y hay que seguir Esperando a ver si viene A esta zona Con lo cual Nos vamos a intradiario Después de hacer este inciso Para que os deis cuenta Pues está aquí lateralizado El DAX Lleva desde el 16 de junio Como vemos Pum Apocado Se ha quedado Pues igual Yo esperaría a ver Si no hay rotura De esta zona de precios Patrón de cambio Me pondría bajista Buscando la rotación Hoy Ese sería el objetivo El euro dólar Mira La caída Aquí hay Todo este movimiento Alcista Podríamos destacar Que hay Uno Y dos impulsos Impulso tenemos Segundo tenemos Que llegó casi hasta el 62 Y aquí Nos ha dado patrón Esto es un doble techo Yo creo que no Difícil operar Aquí alguno se podría poner Arcista A mi no me gustaría El problema es Pero fijaros Aquí La segunda vela Se nos va demasiado Yo esperaría a ver Si viene esta zona de precios Zona de 1.12 Y si no puede Con esta zona de precios Pum No me bajista hasta el 62 Y luego si queréis De todo Para buscar Pues eso El 50 Y el 62 Por ciento Oro Bueno Vemos aquí Una de precios Pum Su retroceso Su retroceso Baje Y lanzamos un H De movimiento Bueno Vemos que ha llegado hasta el 62 Aquí si que nos ha dado Entrada al cista Bueno Yo esperaría un poquito No hay Está ahí No he hecho un doble suelo Quizás ahí con un 50% Altista Se podría Intentar entrar Buscando esta zona Y luego aquí Poneros bajista Pero no me gusta mucho La estructura La verdad El crudo Bueno Al final Superó la zona O la barrera De los 40 dólares Pero bueno Habéis visto que Tan rápido subió Tan rápido bajó Si cogemos Y de este último impulso Empezó a llegar a las 2 Cayó En la zona del 62% Yo ya esperaría A ver si se viene aquí Y si me da patrón de cambio Pues bajista O si viene desde aquí Y me viene otra vez A esta zona Intentar buscar un patrón de cambio Y ponerme Altista Para los que hacéis El bitcoin Sigue ahí Estando por debajo De los 10.000 Pues yo que esperaría A ver si viene esta zona Si me da patrón de cambio No haría Mucho más Y nada Esto es lo que veo Para el día de hoy Espero que tengáis Buen día de trading Antes de despedirme Pues recordaros Las distintas redes sociales Donde me podéis seguir La página web Sergiovalverdegroup.com Tenéis Un correo electrónico Donde me podéis escribir Preguntándome dudas Etcétera O Si queréis Tenéis un teléfono Me podéis mandar un whatsapp O me podéis llamar Y plantearme cualquier cuestión Lo dicho Que tengáis buena mañana De trading Y nos vemos en el camino Un saludo He's the man The man with Midas touch A spider's touch Y nos vemos en el camino Y nos vemos en el camino